Empezamos a repasar un poquitito qué es lo que va a pasar en el cuarto oscuro el próximo domingo. Agárrense de las manos. Vayan concentrados. Coman liviano, qué sé yo. Esa es una de las recomendaciones. Concéntrense. Encima, ayer, bueno, después te lo voy a contar porque hubo una presentación judicial respecto a las elecciones en una localidad de la provincia de Santa Fe, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta que son dos sistemas, Sonia. Claro. Votamos. Legisladores nacionales por un lado. Con boleta sábana. La viejita. La común y corriente. Y la otra, la de Hapkin, casualmente. Y el autor, claro, el autor de Hapkin. La boleta única. La boleta única donde tenés que marcar con una cruz. El box. Uno solo. El box es fuera del cuarto oscuro, ¿no? Bien. O sea, vas al cuarto oscuro para los diputados y afuera tenés el box donde te metés ahí y con la virome haces la marca. Pero el director de Reforma Política y Reforma Constitucional del Gobierno de la provincia, Oscar Blando, te lo explica también claramente. Las elecciones primarias ya están en marcha. El próximo domingo los rosarinos elegirán concejales y diputados nacionales de cara a las generales de octubre. Todo lo que hay que saber para las PASO. Las PASO son las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Supone que la ciudadanía va a elegir los precandidatos que luego van a ser o participar en las elecciones generales del 22 de octubre. Elegimos nueve diputados nacionales y elegimos, para el caso de la ciudad de Rosario, 13 concejales. Son elecciones simultáneas con la nación, por lo tanto va a haber dos sistemas de votación a la vez. En Santa Fe conviven dos sistemas electorales distintos. Cuartos Curo y Boxes forman parte de las instancias para sufragar. Es necesario chequear el padrón para saber dónde votar y no encontrarse con sorpresas el domingo. Luego hay que ingresar, la autoridad de mesa va a darle el sobre a la persona y va a ingresar al cuarto oscuro para elegir alguna de las 57 boletas que hay de candidatos a diputados nacionales. Luego que opte por alguna de ellas, sale y en la mesa de votación introduce el sobre dentro de la urna correspondiente. La boleta partidaria que se elija tiene que ser una, obviamente no puede ser dos contradictorias. Así que hay que tener cuidado para evitar la alunación del voto. Y en el caso, luego de realizado este acto con la elección de diputados nacionales, la autoridad de mesa le va a dar la boleta única con un bolígrafo, irá al box y allí elegirá una sola opción. Aquí también la recomendación es que se elija y se tilde, o sea, una cruz, una sola vez y a un solo candidato. Porque si se hace más de una vez, el voto es nulo. Y el voto en blanco, quien no quiera participar o elegir alguna de las opciones, no tiene que hacer ninguna opción. La circulación de cadenas de WhatsApp sobre una consulta por maltrato animal genera en confusión. La única boleta que debe ingresar al sobre es la del candidato elegido. Esta supuesta encuesta o circunstancia de consulta no existe, no es oficial, por lo tanto no es legal. En segundo lugar y como consecuencia de ello, no hay que introducir ni esa ni ninguna otra cuestión, porque claramente uno aluna el voto. Bueno, ahí está la explicación del doctor Blando. Es bueno aclararlo esto, porque había en los últimos días, Sonia, una cadena de WhatsApp que decía también van a incluir una boleta sobre qué opinás sobre el maltrato animal. Sí, ayer me sigo. Para ponerlo adentro, si lo llegás a poner, claro, lo pones adentro el sobre, vas a anular el voto. ¿Cómo es un voto nulo con la boleta única? Y si marcas más de un candidato. Claro. Ese voto está anulado. ¿Cómo votás en blanco con la boleta única? No marcas nada. No hay casillero de voto en blanco. ¿Cuál es la diferencia entre un voto blanco y un voto nulo? El voto blanco se contabiliza en el total de la torta del 100%. El voto nulo no. Hace cuenta que no funciona. Claro, entonces hay una especulación también a nivel nacional o en Provincia de Buenos Aires de que estarían llamando a anular el voto para recortar la posibilidad de los más chicos y financiar todas especulaciones. Lo que tenés que saber es eso. Una cruz para los candidatos locales y la boleta sábana para los candidatos nacionales. Hay gente que todavía está un poco mareada con el tema. Bueno, recién el gobernador dijo, ni yo sé lo candidato que hay. Son 57 boletas de diputados nacionales, es demasiado. Además de la cantidad, lo que estamos diciendo es que no es que entra al Consejo ni al Congreso después de esta votación. No, no. Falta la de octubre. Exacto, falta la de octubre que es la definitiva. Acá vos ayudás a definir a un partido cuál va a ser el candidato que se va a presentar en las elecciones generales. Y me das pie, Sonia, para otra consulta que mucha gente está haciendo. Dice, si no votaste en las PASO, ¿no podés votar en octubre? No, no, no podés optar. Las dos son obligatorias. La O de PASO es obligatoria, justamente. Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y obligatorias. O sea que no es que podés optar voto en una sí y en otra no. No, no. Son las dos elecciones obligatorias, como todas las elecciones en la República Argentina. Ayer, un dato más de color, si se quiere, para no generar más confusión. En la localidad de Rincón, varios candidatos dijeron, hicieron una petición, una presentación ante la justicia electoral para que no se pueda entrar con un celular al cubículo de la boleta única. Dicen que efectivamente esto podría favorecer el clientelismo. ¿Por qué? Porque vos llevas el celular, decís, saco una foto mientras me hago la cruz y después le digo al supuesto jefe político, mirá, acá está la comprobación de que voté por el candidato que habíamos acordado, dame el dinero. Una cosa así. En realidad, me parece que es demasiada suspicacia, surgió en una sola, se puede entrar con el celular, surgió en una sola localidad esta presentación, un abogado constitucionalista prestigioso como Domingo Rondina de Santa Fe, atendió el pedido, hizo la presentación, pero me parece que no se llega a la resolución de aquí al domingo porque falta muy poco tiempo. Pero tampoco hay, me parece demasiada suspicacia, no hay ningún inconveniente con el celular en este sentido.